Aquí tenemos un televisor albio de 40 pulgadas Vamos a ver la fuente Aquí tenemos la fuente Y tenemos el número de la fuente Ahí está el número También vamos a ver algunos transistores Por ejemplo aquí tenemos el transistor Q39 y Q40 Vamos a ver si le podemos ver el número Ahí están los números Ahí están Ahora vamos a ver el Q6 y Q7 Ahí tenemos el número Es el K3568 Ahí está Ahí está También tenemos el Q83 Ahí está MDF2N60 También tenemos aquí estos transistores Estos circuitos Es un TL431A También un optocumplador O dos optocumpladores aquí El 817 Por aquí tenemos otro opto Aquí está Tenemos otros dos optocumpladores Ahí están También tenemos otro circuito aquí El TL431 Su ubicación El 7178 Y este es el Este es la ubicación Este es el UA4 Es 39 Y aquí tenemos un pequeño transistores También el Q80 Vamos a ver si le podemos ver el número El 2N222 El 2N222 Ahí está También ahí tenemos resistencias También vamos a ver algunos diodos Aquí están También estos diodos son importantes Vamos a ver si le podemos ver el número A este diodo No, pues no se le ve bien el número Ahí está Vamos a ver este otro Ahí está Y ahora vamos a ver los voltajes Este es el voltaje para el inversor Ahí está El inversor Y para la tarjeta principal Ahí está Aquí tenemos el capacitor De 150 150 450 Y bueno es todo en cuanto a esta tarjeta Vamos a ver la tarjeta principal Aquí está Vamos a ver algunos componentes Por ejemplo el audio Circuito de audio Circuito de audio Ahí está Ahí está Ese regulador Memorias Tenemos el número de la tarjeta Por ahí tenemos más reguladores Ahí están Vamos a ver el número de la tarjeta Y bueno aquí tenemos los puertos De esta tarjeta De esta tarjeta También tenemos el número del panel Aquí está el número del panel También por aquí tenemos el inversor También tenemos el conector También tenemos el conector para el panel Y como vemos Este lleva una tecón a bordo Del LCD Ahí está También no desarme el LCD Pero bueno espero que sirva de algo También aquí tengo los datos Del modelo Y por ahí el modelo Y este Los números de los transistores Y bueno Es todo en cuanto a este televisor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!